Hola, hola, ¿qué tal digitales? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy me ha llegado una notificación, algo interesante fuera de lo normal, en la cual uno de nuestros suscriptores, que está registrado como Historias, ha comentado Hola, ¿puedes analizar la cuenta de Instagram de Tom Hardy y ver el alcance que tiene en sus redes sociales? Solo eres un vil parásito. ¡PARÁSITO! Como ustedes saben, nosotros en nuestro canal de YouTube, que es un canal de marketing digital, en la cual enseñamos a través de tutoriales y cursos, cómo manejar correctamente las redes sociales, y tenemos el segmento ¿Cuánto engagement tienen los influencers en sus cuentas de Instagram? Así que en uno de estos videos se ha generado este comentario, Y, les soy sincero, no tenía idea alguna quién era este personaje. Lo siento, no sé qué me ha dado. Por favor, deja que lo arregle para volver a romperte la... ¡Eres un pringao! Así que comencé a googlear y vi que es un actor que, en este caso, está protagonizando una película muy conocida como... Bueno, y justamente aquí en Ecuador está ya lanzándose la segunda parte, así que por eso me han hecho esa petición. Bien, justamente vamos a hacer también de este actor que se llama Woody Harrelson, creo que sería la pronunciación, que en este caso es la persona que protagoniza a Carnage. ...que querida en este mundo. ...que es el nombre de este personaje. Ustedes tal vez me corregirán. Y entonces vamos a hacer el análisis de tres cuentas de Instagram. De Venom Movie, que es una cuenta de Instagram que veo que tiene una verificación. Tiene 465 mil seguidores. De Tom Hardy, que tiene 7.5 millones de seguidores. Y la cuenta de Woody Harrelson, que es el... En este caso, el malo de la película. ¿Ok? Que en este caso va con el personaje de Carnage. Creo que sería el nombre de este personaje. Así que recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram y recuerden suscribirse en este momento en el canal de YouTube para no perderse ningún detalle de los próximos videos. Ahora, vamos rápidamente a hacer este análisis. Y si estamos, en este caso, en la cuenta de Venom Movie, es una cuenta, como ustedes vieron, que tiene más de 400 mil seguidores. Y estamos viendo que tiene un engagement del 6.50%. Es un engagement muy bueno para esta cuenta de Instagram. Vamos a ver un poquito más de ella. Tiene una calificación tipo B. En los últimos 30 días, esta cuenta ha ganado 67.987 nuevos seguidores. Y en este caso, en comparativa con el mes pasado, ha aumentado el 128.9% en comparativo con el mes anterior. Si también revisamos la cantidad de seguidores que ha ganado en estos últimos 30 días, ustedes pueden visualizar que el 22 de septiembre, 1.254, 1.169 el siguiente día, el 23. Y ha ido aumentando 5.000, 2.000, 1.000, 3.000, 4.000. Y de estos últimos 30 días, el día que tuvo mayor número de seguidores ganados, esta cuenta, es el 2 de octubre. Ustedes pueden visualizar 12.000 seguidores nuevos. En total 68.000, que es lo que muestra la cantidad de seguidores que ha ganado en los últimos 30 días. Entonces, vemos que Venom, en su cuenta de Instagram, Venom Movie, tiene el 6.50% de engagement. Vamos ahora con la cuenta de Tom Hardy. Esta cuenta tiene un engagement de el 3.13%. Tiene la mitad de lo que tiene Venom Movie. Y, en este caso, este último actor, que ya se me olvidó el nombre, Woody Harrelson, me sale que no sale registrado porque dice, este es un perfil heredado y no es compatible con Social Blake. Esto significa que este perfil no es una cuenta comercial de creador y no se puede agregar. En este caso, solo las que son cuentas comerciales o cuentas en las cuales se pueden promocionar, como la de Venom Movie o la de este actor Tom Hardy, que sale reflejado el engagement, salen reflejados datos estadísticos para poder saber qué cuenta es la que tiene más alcance. Entonces, tal y como ustedes lograron ver, esta cuenta no sale registrada en Social Blake, ya que no nos permite sacar o tener y mostrar los datos estadísticos. Así que no es posible con la cuenta de este actor, ya que es una cuenta personal, no es una cuenta comercial. En cambio, Tom Hardy tiene un 3% de engagement y Venom Movie tiene un 6% de engagement. Para los que quieren saber qué es engagement, es la cantidad de alcance y efectividad que tiene la cuenta de Instagram en comparativo con la cantidad de seguidores que tiene. Venom Movie tiene 465.000 seguidores y tiene un engagement del 6.5%. Significa que cada vez que publica, el 6.5% de esos 465.000 son personas que están muy pendientes de su contenido, que interactúan, que comentan, que comparten, que guardan las publicaciones y podríamos decir que son realmente su comunidad. Es decir, su comunidad de 465.000 seguidores es el 6.5%. Es decir, la cuenta de Venom le ha ganado a la cuenta del actor que tiene el engagement del 3.13%. Y con esto respondemos a nuestra suscriptora o suscriptor que dejó en los comentarios si te gustaría que analicemos la cuenta de algún otro influencer, actor, conocido, creador de contenido, youtuber. Recuerda dejarlo en los comentarios y recuerda también darle clic al botón suscribirse si te agradó este video, si aprendiste algo nuevo. Deja tu like, tu comentario y nos vemos en un próximo video.